Fueron días de lloro, días de ansiedad, días de ¿será que yo puedo? ¿será que yo soy capaz de ser médico? ¿será que esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cuántos de ustedes se preguntaron eso? ¿Es la medicina lo que ustedes van a seguir en su vida? Ahora ya no tienen como salirse del barco, ahora tienen que remar, porque ya son médicos. Bueno, buenas tardes, soy Guilherme, acabé de presentar el TFG, fue muy intenso, yo fiquei muy feliz con el resultado, obvio, pasé, estoy formado. Yo quería agradecer mucho a todo mundo, a mi familia, a Bruna, a mi hija Cecilia, que está dormiendo, no me dio para ella venir, pero ella que debería estar aquí. Quiero agradecer a todos mis amigos, claro, Romy Jr., que estén siempre conmigo, mis amigos de mi ciudad, mi familia de mi ciudad también, que siempre me ayudó. Y quería agradecer también a Carlos, que me proporcionó esto aquí. Porque hoy estoy formando por el que me dio un empleo aquí en la facuación, y me hizo batalhar mucho por eso, y me convertiría no solo Guilherme, como el Dr. Guilherme ahora. Gracias. 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 Gracias.